¿Cómo combates el estrés? Orar mucho, ejercicio, momentos donde son solamente para mí. 15 minutos al día son solamente para Rosy. No pienso en nadie más, estoy apartada de todo. Creo que toda madre, siendo soltera o con esposo, necesitamos 15 minutos of me time. Y yo me la paso leyendo o solamente escuchando música, mi devocional con Dios, y eso me mantiene sana y con cordura.